¡Fuchito! Tenemos que hacer la película juntos Vamos a hacer la película Tenemos que hacer la película Vamos a hacerla ¿Me seguís a mi trabón? ¿Vos no te lo suelaste o todavía? No, no te lo suelaste A ver, vení vos Yo también, acá Danielita Un saludo a todos Hola, un beso grande para todos Hoy es el fin de algo Pero comienza de nueva etapa Pensá que no vemos más esta sonografía Es una buena Es un buen mensaje para la gente que tiene dudas Anótense, anótense, prueben suerte Que todo puede ser ¿Sabes la cantidad de tipo de 60 años que están anotando ahora? ¡Anótense! Acá con fuercito No voy a extrañar Nada, no voy a seguir No voy a seguir Saludos para los primos ¡Primos! Mirá, primo, ahí nos están viendo 8000 personas Lo quiero mucho, 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 mucho Y bueno, cuando salga, bro, yo ahora le pido tu teléfono a todos Los dos, un video, saludos para los primos Los originales Saludos para los primos Saludos para los primos Abrazo grande a todos los primos Y este es el uno Bueno Vamos saludando acá, terminando Ay, termina, termina Estamos tristes de que va a terminar, ¿no? Igual Pero es el final de un nuevo comienzo Todo pasa El final de un nuevo comienzo, chicos Lo que sí, esto es el nuevo comienzo Se acaba la escala No, no hay tres Fuente Esto es nuestro primer paso Vení acá Vení que estoy acá saludando a todos Y todos me piden esto Un abrazo con Romy No se lo merece, pero Pero tenías ganas No, no, queríamos de verdad Mandar un mensaje de amistad Y de que las cosas tienen que estar bien Y que en la casa fuimos una familia Y nosotros fuimos los padres Te quiero mucho Un beso a la gente Gracias, gracias, gente Gracias Ocho mil personas Están miradas No puedo creerlo Bueno, mi cartera ¿Te has dado un número? Sí Ojo, no pases la cantidad No, porque me hackearon ¿Te hackearon? Sí, me hackearon Me hackearon Ojo, no me hackearon Ojo, no me hackearon Ojo, no me hackearon ¿Me contás a tu mamá de la polla encarazada? Ojo, pobrecita ¿Dónde está la... A ver, ¿qué es que yo? Alfa, todo el tiempo estás haciendo vivo Es Influenza Se dice que era el hermano, Alfa ¿Vos qué dijiste? ¿No querés dejar el cámara? Es mozo o hermoso Hola Hola, hola, hola Es mozo o hermoso Yo también, los vamos a extrañar todos Hoy, hoy vuelvo a Instagram Ya me saqué fotos para subir el primer posteo Bueno, volvemos Vamos a seguir Alfa-Walter Alfa-Walter El tuyo, ¿cuál es? No fuimos Chau Ah, bueno Pará, pará Juan Juan, ¿es hermoso o hermoso? Hermoso Hermoso Muy bien Escuchame, ¿dónde es la movería que tengo que ir mañana? Víctor Hugo, 48-40 10-48 10-48, 14-48 10-48 10-48 Versace, bueno Versace, listo Bueno, ya está Nos fuimos Gracias por todo Más hubiera sido posible Los quiero mucho Acá, bueno Para que salude a Ariel también A ver, Ariel saluda también a la gente que está mirando acá Vamos Terminó todo Hasta siempre, amigos Que la pasen bien Por siempre unidos Todo el grupo Chau Se acabó Un gran sueño que se acabó Chau 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 Y ojalá que nos veamos pronto Chau Beso grande Y Gracias a todos Hoy tenemos a Nacho A Juli Acá tenemos a Juli Hola, ¿cuánto falta para que termine? Juli Ahí tenemos a Santiago Tenemos a Agus Tenemos unos pares Esperen que Mira, mira, mira Ahí lo tenemos a Nacho Ay, es el último El último, el último Bueno, mira, no Están todos, mira No, aparte No, aparte No, no, no Muy bueno esto, chicos Real El amor, el amor Todos re pirulos, eh Re chululos, me encanta Me encanta, me encanta Qué lindo, qué lindo, eh Me encanta ¿Cómo sentís? ¿Qué sentís? Bueno, chicos Nada Lo voy a dejar Pero hoy se viene el último Mucha emoción Mucho todo Así que nada Los quiero Los quiero, los quiero Les voy a mostrar un poquito El detrás de escena igual Y después vamos a seguir Cone, Coti, Agus Cata, Mora Oh, mi Dani La Tora Tiaguito Martina Daniel Falta Maxi Maxi Tini Y ya estamos todos Pero bueno Es el último Así que re triste Así que re triste todo Voy a aprovechar Y se lo voy a mostrar Yo también Se acaba Se desarma todo A partir de hoy Es el último programa Cuata Cata ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mucho miedo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Eh! Hola, ¿qué es? ¡Eh! ¡Cancita! ¡Cancita, querido! El robo que Este Que yo lo llevo A la cancha de boca Y habla más Castellano Que todo el punto ¿Cómo estás, Alfita? ¿Contento? Sí ¿Sí? ¿Contento y triste? ¿Sí? Claro, claro Se abrazan Se abrazan ¡Hola, Rodo! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Diaguito Un abrazo Saludos La última vez que vamos a ver Este es el abrazo Gracias Sefe Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Por favor Ven y por sus pruebas Pago y Alfina Nací una amistad Sí, mañana voy a verte a la chapitera Dale Vení, dale Bueno, aquí el El saludo con Hola, mi amigo ¿Qué te crees, boludo? Hola, mi amigo Borrillo ¿Qué pasa, Alfina? No, sí, 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 no pasa Sí, sí, señor, boludo Te quiero mucho y gracias Yo también te quiero Mirá toda la gente que tiene, amigo ¿Cuánto están? 6.000 6.000, casi 7.000 Tengo más que No lo puedo 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 Che, en serio no había visto, mirá Laura Gracias por favor Hasta la próxima Nos seguiremos viendo Chau, Alfina Un placer Buenas tardes No lo veremos Nos vemos después No, no, no Lo que acaba de hacer No, no, no Lo que acaba de hacer No, no, pero Acaba de hacer Chau, chau ¿Qué se lo dice? China Lo mejor Lo mejor Divina Que veo, pepino Dale, dale Bueno, ahora sí Ahora sí Hola, Sofí ¿Cómo estás? Te mando un beso En el medio Y una de las mías ¿Cómo tú? Acá le voy a un beso Un beso Un beso a Lasta Ella es mi collera Quiero que me mandes un saludo Para mi sobrina ¿Mi collera? ¿Cuántos años de la joya? No sé, no sé, no sé Hace años Mirando de la joya 29 años 29 años de trabajo Ah, no, pensé que tu sobrina Tenía 29 años No, tiene 28 Tiene 28 Arroba Marisabrel Esta es Alaska Ah, arroba Mirá Mirá 8000 personas ¿Puedo grabar? Dale Que le mandes un saludo ¿A quién? Julieta Dale 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 Gracias Gracias Guilherme Estupación El Estupación